PULSO CIUDADANO PULSO CIUDADANO Es que siento que eso es lo importante Porque básicamente Y obviamente la cantidad que se va a llevar No hay idea En ese tema hay que hacer parejo Sí, el detalle es este La idea es los resultados que se van a tener Yo te quiero decir Ayer estaba con Romeo Auerbach En un programa Él llegó sin guardaespaldas Ah bueno, porque Romeo es consecuente Con lo que piensa y dice Pero fíjate que yo con la cuestión de los guardaespaldas No soy tan de acuerdo en ese aspecto Porque no, tal vez el número Ahí puede haber una variante O sea, vos estás de acuerdo en que los diputados tengan seguridad Sí, porque son un funcionario No son los diputados ¿Y quién se las paga el Estado? Es que no, ¿quién más se las puede pagar? Sí ¿Por qué menciono esto? ¿Tú, ciudadano, cómo estás? Porque básicamente Mira lo que se está haciendo con un estado de excepción En definitiva, el alto nivel de peligrosidad Eso no es argumento No, sí, 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 en definitiva Porque es que nos pongan seguridad a todos No, es como Entonces los 87 que mataron deberían de haber tenido seguridad No, lo que pasa es que Acuérdate que desde el momento que eres funcionario Tienes ciertas prerrogativas Como un ministro, como un alcalde Si te da miedo eso, no te metas No, no, no es el miedo Es cuestión de prevención Porque siento que el miedo como emoción humana Todos lo tenemos La diferencia es de que están legislando A favor de la gente buena, evidentemente No, es que nadie dice Mire, no, no tenga seguridad Lo que hay que saberlo administrar En definitiva Un diputado que tiene que andar por todo un departamento Un motorista Que a la vez sea su asistente Es comprensible Es comprensible Cuatro Seguidores Lo que pasa es que para eventos específicos Si se tiene que tener mayor seguridad Lógicamente Porque no podemos O sea, a mí no me explico Cómo podríamos Ya siendo funcionario No tener para nada seguridad Lo de motorista Esa es una mala dinámica Porque en nuestro país A los protección VIP Es bien difícil justificar eso No, definitivamente que no Lo que pasa es que ¿Sabes cuál es el punto? Podemos estar aquí dos horas Y justificar frente a la población Cuatro igual de espaldas Catorce mil dólares No, yo no digo cuatro Es que ¿Sabes cuál es el problema? Que en el pasado Como hubo demasiado abuso Sobre eso Inclusive se daba Se daba la dinámica De que eran amantes Etcétera Es ahí donde también Eso quedó satanizado Es como el tema de asesores Las plazas Fatamas Saladones de fachadas Por lo tanto Habría que tener cuidado A la hora de nombrar Tanta gente Por eso es la transparencia Para que se evidencie Que es diferente A lo que se hacía en el pasado Y ya sabemos que esos cuatro guardaespaldas No son las amantes No son la doméstica No son el vigilante De tu rancho De la playa O de tu finca O sea que era lo que se argumentaba Antes ¿Cómo sabemos Cómo se están manejando Esos catorce mil dólares Por ejemplo De gastos administrativos Que lo explicaba Romeo Auerbach Que no es que Le dan catorce mil En efectivo ¿Verdad? Sino que es la facultad De poder nombrar asesores Exacto Asistentes Etcétera Lo que siempre han hecho Realmente Pero que se sigue en el pasado Pulso Ciudadano